...un gran periodista de héroe de la capital, como el don Cláudio de Guizamobo. Conto con la firma de Domingo Baez, uno de los grandes posapitas de guitarra que estuvo en la ciudad de Nuevo Plata. La asamblea la grabó Tito Ramos, en algunos años, allá, sonido Zabata, sonido Procusiones, año 79. Luego la pasaron por los casas, en el año 938. Hasta el 10 de la pueblo, ¿no entiendes? ¿Verdad? 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 Tito Ramos. Yo le recuerdo de la vuelta a Santita, que a esos perros regresamos un punto como Diego Baez. Dicen que tú las campas con música chica. Por esto me despido y agradezco la atención dispensada de todos ustedes, ¿eh? Es que este lugar albergue a lo mejor de nuestra música popular humana. Quisiera haber más encuentros, de que todos los cantores hagan sus venias, suman los homenajes... ¿Verdad? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? No, me quiero sentirte aquí, ¿eh? ¿Te permite mucho, eh? Me voy por la sala. Me saco, muchacho, a copi y no te... ¿Ahora? ¿De dónde? Amén. 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 Amén.